en este vídeo veremos cómo ingresar a las olimpiadas de matemáticas del departamento del Quindío en este año 2022 ingresamos con su celular en este caso a un navegador de nuestra elección en la parte de el navegador como tal escribimos estean setquindío.gov.gov lms le decimos ir y nos va a aparecer esta hermosa plataforma de color amarillo al lado derecho en la parte superior hay tres puntitos verticales le damos clic en ellos y nos va a aparecer acceder en acceder colocamos el nombre de usuario que vamos a colocar acá nuestro número de tarjeta de entidad sin puntos ni comas simplemente el número 30 en este caso pues es un usuario de prueba es un estudiante de prueba ya que volvamos y colocamos el mismo número de documento de entidad sin documento de entidad de documento de entidad y luego le decimos acceder sí ya le dimos acceder acá si nuestro celular podemos decir que guardar sí bueno ya estamos en la plataforma hay varias formas de ingresar a los cursos entonces al lado en la esquina superior izquierda hay tres líneas y acá uno puede decirle dale a las tres líneas mis cursos y acá abajo le van a aparecer este usuario de prueba tiene dos cursos matriculados olimpiadas de quinto y pre saber matemáticas de quinto si usted está en grado octavo noveno siempre va a aparecer octavos de olimpiadas de octavo y pre saber matemáticas de noveno de octavo digo sea del mismo grado o sea son dos cursos que se han creado uno que son olimpiadas y otro para que pueda ir practicando matemáticas lo más que quiera entonces ya saben esquina superior izquierda las tres líneas mis cursos ingresan a olimpiadas o también pueden bajar un poco la pantalla y en esta parte de acá bien bien abajo se van a encontrar con olimpiadas del lado quinto no lleva a la misma parte tenemos simulacro entrenamiento entonces le damos clic a donde está con letra azul ahí nos va a llevar a simulacro nos dice bienvenido que chévere contar con tu participación y dice intente resolver el cuestionario ahora ahí le damos clic ahí no sé qué pasó ya miramos bueno acá ya nos abrió otra otra pantalla en la cual va a mostrar las imágenes acá se demora un poquito encargar las imágenes porque estoy trabajando con los datos entonces acá dice tengo la pregunta selecciono la respuesta que quiero acá como no puedo la imagen completa pues no muevo la pantalla con el táctil cierto acá digo siguiente digamos que escogí la ve la siguiente página sí acá tengo otras preguntas y acá puedo otra vez son de opción múltiple única respuesta selecciono cierto siguiente página bien en este caso tengo una pregunta tipo abierta acá simplemente me están pidiendo que un número nada de colocar letras al final si el número es decimal pues tengo en cuenta las instrucciones que me dan supongamos acá coloco el 12 cierto estoy diciendo cualquier cosa para poder mostrarles siguiente página voy dándole así a cada una de las preguntas cuando ya complete todas digamos que cuando llegue a la 12 cuando complete ya todas las preguntas que voy a darle después terminar intento sin completo todo y digo terminar intento en este caso vamos a quedar respuesta guardada fue la que conteste pero sin responder a unos porque pues no le he dado respuesta acá simplemente es para mostrarles cómo terminarían el el simulacro entonces enviar todo y terminar para terminar y de nuevo nuevo enviar todo y terminar apenas enviar todo y terminar ustedes pueden ver aquí a que hay un dice comenzado en tal parte finalizado cuánto me demoré un minuto espero que ustedes no se van a demorar tan poquitico cuántos puntos obtuve y bajito 0 puntos de 100 comentarios sigue intentándolo este simulacro pueden hacer veces que quieran y aquí me vamos a las preguntas para que yo pueda analizarlas cierto bueno espero que se dio les sirva que esté muy bien y bienvenidos una vez más a las olimpiadas de matemáticas del departamento del quindigo las mejores que hay en esta región